Bienvenidos. La Universidad Militar Nueva Granada tiene como misión fomentar los procesos de autoevaluación permanente y el mejoramiento continuo de todas sus instancias. En ese orden de ideas se ha propuesto llevar hacia la acreditación de alta calidad a cada uno de los programas de su oferta académica. Es así como en este proceso nosotros empezamos con la redacción de un documento de condiciones iniciales en donde el programa determina en torno a 12 condiciones muy importantes para iniciar el proceso de autoevaluación que cuenta con las capacidades para llevarlo a cabo. En segunda instancia continuamos con el proceso de autoevaluación una vez el Consejo Nacional de Acreditación nos ha aprobado esas condiciones iniciales. En ese proceso de autoevaluación consideramos tres tipos de insumos. Unos insumos muy importantes para nosotros que son los insumos de apreciación que constituyen aproximadamente el 20% de todos los insumos. Unos insumos estadísticos que constituyen el otro 20% en donde están todas las relaciones numéricas del programa y unos insumos muy importantes que son los insumos documentales. Se hace el análisis de esos tres tipos de insumos para completar un ciento por ciento de la evaluación y determinar una calificación. Una calificación que no va así nomás sino que va dependiendo de una ponderación o nivel de importancia que también ha determinado el programa dentro de toda la autoevaluación por los factores y dentro de todas las características en cada uno de los factores. Para esto pues se tienen en cuenta los lineamientos que ha producido el Consejo Nacional de Acreditación. Esos lineamientos para el caso de los pregrados tiene 10 factores, 40 características, 251 aspectos a evaluar y hemos determinado nosotros al interior de la universidad 370 insumos entre insumos de apreciación, estadísticos y documentales. Esta es una invitación para que cada uno de los miembros de los diferentes grupos de interés del programa, estudiantes, profesores, funcionarios administrativos, graduados o egresados, todo el sector externo, los empleadores de nuestros graduados participen activamente en la parte de apreciación del programa y en la medida de sus posibilidades a través de los representantes participen en la emisión de juicios de valor, en los insumos estadísticos y en los insumos documentales para tener una evaluación completa de nuestro programa. Muchísimas gracias.